Con tus besos me has hecho feliz Y es que tú llenas toda mi vida Y contigo la quiero vivir Si no estás siento que algo me pasta Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si ya más me encuentres aquí Contigo sí Yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas Yo puedo presentir Contigo sí Mi vida es diferente Disfruto plenamente Estar cerca de ti Si no estás siento que algo me pasta Me atormento y no quiero mentir Contigo sí Y cuando no te frenarás No tengo que brindarás Contigo hasta morir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si ya más me encuentres aquí No puedo alejar mi tristeza Cuando me haces promesas de amor Necesito que siempre lo sepas Que contigo me siento mejor Contigo sí Contigo sí Ya voy a donde vayas Yo sé que no me fallas Yo puedo presentir Contigo sí Mi vida es diferente Mi vida es diferente Mi vida es diferente Disfruto tiernamente Estar cerca de ti Si no es cierto Si no es cierto Se lo dice el alma Pues el alma no sabe mentir Contigo sí Yo voy a donde quieras No temo que me quieras Contigo sí 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 Contigo sí